Música Buenas noches, Agenda CMI acompañó al festival de la tambora y de la danza en Chimichagua Cesar donde las voces de las cantadoras seducen con su melodía y el ritmo de la tambora hace mover sus cuerpos Baile en tambora, baile en chandel, toda la noche hasta amanecer Baile en tambora, baile en chandel, toda la noche hasta amanecer A continuación, vamos a la puerta, la chandel, la chandel, la chandel, la chandel Cantamos a bailar y formar cantando Bueno, las cantadoras, o cantadoras como se les llama, son las que transmiten en una tarima toda la riqueza de los pueblos, todo lo que tiene que ver con el baile cantado, como son las tamboras en esta ocasión. Damarra afortunadamente tiene una trayectoria y un gran potencial en todo lo que tiene que ver con cantos, bailes, cantados, un gran legado que nos dejó la cuarta, de la primera generación, somos la cuarta generación de cantadoras que ha existido en el municipio. Están las nietas de las cantadoras que en ese entonces existieron en Nipol y que aún permanecen. Bueno, pero en el caso de Selenia, ella es Selenia Sanjonero, ella viene de la generación de las sanjoneros que viene desde Río Viejo, Bolívar. Tierra de cantadores, tierra de leyendas, tierra de brujas, tierra de fantasía, tierra de todo eso que le ha dado vida al río Magdalena y todo lo que significa decir su río. Mi familia viene de Río Viejo también y de Tamalameque Cesar, entonces yo creo que eso es algo que viene desde la sangre. Prácticamente las tamboras eran juegos que se hacían y que se llevaron y se acompañaron con instrumentos, instrumentos como la tambora, el llamador, las maracas y los gallitos y principalmente las palmas que son las que acompañan las voces. Las mujeres usábamos la galletilla o las mamás de nosotras usaban la galletilla para taparse la garganta porque ellas salían en las noches, en la madrugada, amanecían en la calle y el frío molestaba la garganta y no les permitía cantar, entonces por esto la galletilla, entonces uno depende pues del color de la ropa donde se coloca la galletilla para verse bien bonita. Las argollas, entre más grandes fueran los aretes, las cosas que le colgaran a uno, eso se hacía ver más bonito, las mujeres, era un motivo para verse bella y salir a la calle. El vestido completo, una falda que consta de tres hallas, llegan a tres hallas, una y dos, tres. Y las dividen para que se vieran más bonitas con encajes, con encajes, cintas de colores, la idea era llamar mucho la atención para que el parejo te mirara, entonces entre más bonita fueras, entre más ancha fuera la falda, entre más colores llevaras mucho mejor, porque así vas a llamar la atención del parejo rapidito. Cuatro, a ver la primera, calentemos la otra. Se oye el susurrar de día y de noche, ese es el susurrar del pájaro del monte, se oye el susurrar de día y de noche, ese es el susurrar del pájaro del monte. Y enseguida el coro responsorial acompaña a la cantadora y seguidamente está la parte musical que sigue y entran los bailarines. ELE, ole, 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 pajarito, ELE, ole, ole, pajarito, ELE, ole, ole, pajarito, Pajarillo que volare que en tu pico lleva gilo. ELE, ole, ole, pajarito, Pajarillo que volare que en tu pico lleva gilo. Inicialmente solamente era eso, voces y coro y palmas. Después con el tiempo como se cansaban, buscaron las tablitas y acompañaron también con los eventos musicales.